Rechazamos porque por ahí la gente dirá un 21% es muchísimo por la inflación mentirosa que nos tiran a todos nosotros. Pero un 21% para un empleado municipal lamentablemente sigue debajo de la línea de la pobreza. Así que por lo tanto fue rechazado. Ahora vamos a ver la contrapropuesta que puede llegar a tirar el Ejecutivo. Pero todos sabemos que los sueldos municipales son magros, que no llegan ni siquiera al quinto día hábil. Esa es una realidad y es una realidad muy triste. Debido a los impuestos que han subido muchísimo, ni hablar de la canasta familiar, nos parece insuficiente el 21% y en cuotas. ¿Qué sueldos estamos hablando que tiene en promedio un municipal aquí en Patagones? Uno que recién empieza 150 mil pesos. Lamentablemente es vergonzoso y me da vergüenza y tristeza a mí como gremialista decir que un compañero está ganando 150 mil pesos. Cuando está viniendo 30, 40 mil pesos de luz, 40 de gas y se alquila, que alguien me explique o que acá el intendente recapacite y vea si realmente un empleado municipal puede vivir con ese sueldo. Y el que lo mejora es porque está 24-7 adentro del hospital o está haciendo horas extras en el corralón. Es muy triste y lamentable lo que está pasando. ¿Qué índice tendría que ser de aumento para que ustedes por lo menos lo puedan recapacitar y decir, bueno, esto lo podemos llegar a aceptar? Y como mínimo un 50%. O sea, de aumentar, tendría que aumentar 100 mil pesos al básico de una. Pero como mínimo un 50% y que sea al básico y acumulativo como iba a ser este 21. Pero un 7% de hoy no va a ser lo mismo, un 7% en septiembre. En septiembre no va a ser un 7%, es mucho menos. Más la inflación, no, se termina perdiendo y termina, sigue, mejor dicho, debajo de la línea de la pobreza, un sueldo de un compañero municipal. ¿Qué otras conversaciones o problemáticas están trayendo también a la reunión paritaria? Porque entiendo que dependiendo del sector, del municipal, bueno, hay algunas cuestiones que se están pidiendo. Sí, sí, pues se están armando las mesas, las mesas de salud para que cada cual en sus secretarías, digamos. Una mesa para salud, una para infección, una para corralón. Entonces cada uno sabe su problemática y su necesidad para poder ir reclamando por sector. Pero el salario es para todos. Después del resto es tema de los concursos, el tema de recategorización, el tema de pase a planta permanente. Son muchos temas que hay que seguir discutiendo y que por ahí no es tema de dinero, sino de hacer las gestiones que hay que hacer. ¿Tienen algún contacto con los otros dos gremios que participan también de la mesa paritaria municipal? Sí, en la mesa paritaria estamos todos y todos sabemos, los tres gremios es lo que se pide, es realmente, no aumento, recomposición salarial para el empleado municipal.